La avenida principal y la calle más larga de Minsk, la capital bielorrusa, se llama Independencia. Es una de las pocas que se conservan de la arquitectura socialista de posguerra en las que se respira la era soviética. Transitar por esa larga avenida transporta al visitante a la época de Lenin y Stalin, con un complejo de edificios, avenidas y calles circundantes, que conservan intocable la arquitectura de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Debido a esa peculiaridad, la avenida Independencia pretende ser incluida en una lista transnacional de patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Expertos de Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Polonia, República Checa y Alemania, discuten el concepto de la futura nominación en la que se incluyen edificios soviéticos de estos países para presentar el proyecto de forma conjunta. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Olga Ojeda Lajud, enviados Notimex.